Música Antes de todo eso, vamos con la lucha de Pequeño Star y Goldenfly en contra de los nuevos porros El mismo Obed Junior y también el mismo Lunati Extreme Estos muchachos de Naucalpan que están llegando aquí Estos muchachos que han sido de que hablar estos últimos tiempos Nada más y menos por su estilo de lucha extrema Porque estos hombres, al parecer, no conocen la muerte Vamos a escuchar Oye, 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 ¿qué está pasando? Al mismo Obed Junior está golpeando Lunati al mismo Black Golden, Goldenfly Y mientras tanto Obed Junior también le suelta sillazos al mismo Pequeño Star Ahí estamos viendo Pequeño Star como lo acaban de tomar este muchacho Conocido o utilizado por Tortas Lucho como el mismo Juanito El mismo Juanito siendo acribillado Ahí al cajón, a la cajuela de esta camioneta lo acaban de llevar ahí con ese tremendo golpe Mientras tanto adentro del cuadrilátero, adentro de la arena mejor dicho Estamos viendo como está intentando buscar algún otro objeto para poder utilizarlo en contra de Goldenfly Sí, creo que sí, tenemos diferentes imágenes, diferentes ángulos Recordarles que estamos en diferentes cámaras en esta transmisión Estamos transmitiendo todo lo sucedido en la arena tonalteca Mientras tanto vemos como el mismo Lunati Extreme está rozando la frente del mismo Pequeño Star Ese Pequeño Star está siendo castigado Están haciendo que salga ese líquido rojizo No basta con eso, lo acaba de impactar hacia esa silla Lo están defendiendo los aficionados Le dice detente, detente Pero no, Lunati Extreme le da igual Él sigue, él sigue con esta lucha extrema Oye, oye, está tratando de abrirles heridas En la cabeza el mismo Pequeño Star Ha quedado totalmente lastimado Mientras tanto vamos a lo sucedido Arriba el cuadrilátero Vemos como lo va a llevar ahí Cuidado, cuidado Brutalmente lo acaba de impactar José Daniels Esto es impresionante Como tan solo esto se está saliendo de control Pero ahí estamos viendo como un carro Se está haciendo presente adentro de la arena tonalteca Ya nos acaban de informar que ese carro va a ser utilizado En las luchas extremas Como le están estrellando En la misma espalda Al mismo Goldenfly Le están abriendo la frente Ese líquido de la cabeza Qué sanguinaria lo que estamos viendo Y en las calles de Tonalá también Ahora sí me quedo Me quedo sin palabras José Daniels Está llegando hacia los puestos de los tacos Los taqueros Ni siquiera saben qué hacer O qué no hacer Si llamar a la policía Si echarles agua Pero así que tan solo Deciden no meterse Lo acaben de impactar Hacer la misma cortina De un local Y ahí vemos un pequeño Estar totalmente lastimado En las calles de Tonalá Vemos mientras tanto Dentro de la arena Qué está pasando Sucediendo Ahí lo lleva hacia las lámparas El mismo Beck Jr. Al mismo Goldenfly Espadas planas Uno, dos Creo que Beck Jr. Le dice Permíteme Quiero gozar un poquito más De este juego de lucha libre Oh Beck Jr. Le está dando Un poco de tiempo Hacia el mismo Goldenfly Ahí estamos viendo Cómo se encuentra Abajo del cuadrilátero Pero ahora sí que Lunate Extreme Acaba de ingresar Ya después de lo sucedido Con el mismo Pequeño Star Pequeño Star lamentablemente Fue masacrado Por las calles De la arena tonaltecas Ahora sí que van Directamente Hacia Goldenfly Aquí mandamos saludos Para Han Pérez Tortalucho Saludos Manda las fotos No Hernández Saludos No es dice Eres el mejor Tío Pequeño Star Alejandro Santillán María Sandoval Saludos Y arriba los técnicos Y vemos La lucha sanguinaria Que estamos viendo En esta lucha Esto es brutalmente José Daniel Esto me queda Me quedo sin palabras Literal Estamos viendo Cómo lo están haciendo Sufrir Cómo le están Abriendo la frente Y no solamente La frente También los brazos Le están rasgando Ahora sí que son Fuertes imágenes No basta con esto Muerde la lámpara Esto Claramente Damas y caballeros No lo hagan en casa Porque Lunati Extreme Ahora sí que su desayuno Son lámparas Con leche Sí el dolor El Lunati Extreme Uno de luchadores Que han sido Parte de la zona 23 La gran experiencia Del Tiffmash Vemos cómo lo sigue Ahí llevando Entre los mismos Pasíos de la arena Lo va a tratar De estrellar Goldenfly Hacia ese Cuidado Cuidado Vemos cómo se lleva Wow Wow Ve cómo tan solo Lo acaba de llevar Eso no basta Ahí estamos viendo Cómo lo está llevando Con esas lámparas Lo acaba de impactar Acaba de agarrar Una por qué no La siguiente Sí sí Lo sigue estrellando Está tratando Estringular ahí En el cuello Está estrangulando El cuello El Mino Lunati Extreme Hacia el Mino Goldenfly Y vemos cómo lo llega Con esa patada Mientras tanto Estamos viendo Lo requerido Ovec Junior Uno de los porros Nueva generación Ahí estamos viendo Cómo Goldenfly Está pidiendo clemencia Está pidiendo piedad Ante estos adversarios Lo están pasando De lado a lado Ahora sí Ovec Junior Lo recibe con esa patada blanca Ve nada más Cómo llega con esas tijeras Contraataque Que estamos viendo Por parte de Goldenfly Ahora sí Damas y caballeros Esto es impresionante Cómo se está recuperando Después de lo sucedido Toma ese pedazo De lo que sea Que llevaba vidrios Y se lo acaba de impactar Y ahora sí Que no se caga Con las manos vacías Claro que no Está tomando esa lámpara Y se le está Impactando en la frente Y ahora sí Que está buscando algo Porque esta lucha Va a continuar Sí sí Un saludo para Alex Gann Que nos está viendo El Mino Goldenfly Ese picudo Acaba de utilizar Como un picayelos En la cabeza Del Lunati Fly Del Lunati Extreme Y vamos a ver Cómo lo estrella Con esa lámpara Goldenfly Lo está estrellando Cómo lo sigue Castigando Ahí Está golpeándolo Bruscamente Está tomando De lo que quedó De lámpara Para poder así Meterle Meterle presión Joss Daniels Le está abriendo la frente Ahora sí Que estamos viendo Cómo está contraatacando Después de lo sucedido Porque nada más Nada menos Estamos viendo Un Goldenfly Tanto un Goldenfly Como un pequeño star Muy muy lastimados Estamos viendo Cómo ya tienen Bastantes manchas Pero ahora sí Que les está tocando Estos muchachos Afuera del cuadrilátero Afuera de la arena Ahí El público El Uber No sé qué es lo que está sucediendo Él se queda sin palabras Esa minivanca Ha sido castigado Por el mismo Ben Junior Vemos cómo La sangre se está llenando Todas las paredes De la calle Avenida Tonalteca Vemos cómo lo está tratando De castigar ahí Ahí Contra el post Lo va a estrellar Con malas intenciones Ahí Impresionante Lo que estamos viendo Ahora sí Que el camarógrafo Está caminando Con mucho Con mucho cuidado No vaya a pasar algo malo El público también Se sale de la arena Ahí estamos viendo José Mateos Lo está impactando Una vez más No sé qué es lo que Quiere hacer Pequeño Star Tan solo Quiere venganza Y lo acaba de llevar Impactándole a ese portón Oye Qué castigos Vemos mucho derrame De ese líquido rojo Están derramando Tanto líquido Mientras tanto Vemos cómo se castiga Cuidado con la bocina Han tumbado esa bocina Ahí Donde los anunciadores Anuncian a los luchadores Desde los presentadores Estamos viendo Cómo se está regresando Después de darle Toda esta vuelta Como que le dijo No conoces Tonatecas No conoces Tonalá Pues ven Te voy a dar Una pequeña vuelta Pero eso sí Que te humille Es parte de la vuelta Sí, sí, sí Vamos a ver Qué va a suceder Mientras tanto Vemos cómo lo lleva Ahí El mismo lunático ¡Cuidado! ¡Canadian Destroyer! ¡Canadian Destroyer! Impresionante Con una Con un Un toque especial Unas lámparas Ahí ¿Por qué no? Inicia el conteo 1, 2, dice 3 Ahí estamos viendo Cómo El mismo Golden Fly Está festejando Se acaba de impactar Pero ahora sí Que acaba de ingresar A defenderlo Acaba de impactar Con ese golpe Y Pequeño Star No quiere defender A Golden Fly Oye, vemos Cómo el mismo Bet Junior Lo lleva ahí Al mismo Pequeño Star Le está rompiendo Esa camiseta Que le queda a Juanito Vamos a ver Ahora sí Qué masacre La que estamos viendo Ahora sí Vamos a ver Cómo Bet Junior Se va a lanzar Por encima de todo ¡Altura! ¡Altura! ¡Te corta, corta! Ve cómo acaba de caer Así es Cómo lo está sepultando Hacia su derrota Número 1 ¡Salva su cabellera! Número 2 Número 3 Ahí estamos viendo Joss Daniels Cómo esta lucha Está llegando A su final Y ha salvado su cabellera Los aficionados Están tratando De llevar ese carro Más cerca del coelátero Y ahora va a ser Lunatic Extreme En contra En contra De Pequeño Star Oye, Bet Junior Se tiene que retirar Salvó su cabellera Ahora tiene que ser Un mano a mano Entre Lunatic Extreme Y el mismo Pequeño Star Juanito Juanito El mismo Juanito Pero ve cómo tan solo Está preparando La cama de la muerte El auto de la muerte Está preparando Está posicionando Las lámparas Ahora sí Que necesita Que le echen la mano Lunatic Extreme Una vez más Una vez más Intentando Subirse al coelátero Esto No lo entiendo Bastante bien Joss Daniels Pero ahora sí Que la lucha Está continuando Oye, corre por las venas La sangre Pues nada más y menos De estos luchadores Su padre Ha sido uno de los mejores Luchadores Recordar Pues al Porro Obed Y también A Héctor Porro Creo que fue uno de los mejores En la zona 93 En lucha extrema de calidad Vemos cómo llevan ahí Hace fuego al coelátero Al mismo pequeño Star Mientras tanto Desde otra cámara Vemos cómo Lunatic Extreme Está tratando de llevarlo Ahí Hacia arriba Al esquinero Mientras tanto Este luchador de experiencia Lunatic Extreme No sé a dónde Lo quiere llevar Creo que No sé si lo quiere tambalear Hacia esa Esa automóvil Sigue golpeando duramente Hacia la frente Lunatic Extreme Y Juanito Y Real Baila Míralo más Oh Ahora sí Que lo acaba de llevar Hacia la cajuela Se está preparando Juanito Oye Sale Pero se acaba de equivocar Se acaba de equivocar El mismo Juanito Pequeño Star Ha quedado La pura trampa Pequeño Star Ha quedado En una de las trampas De los porros Nueva Generación Y creo que aquí va a quedar ¡Esa lucha! ¡Cuidado! Ahora sí Hijos Daniels Estamos viendo Uno Dos ¡Tres! Número tres Ese auto Acaba de quedar Totalmente desfigurado Después de esta lucha El público Se queda Con el ojo cuadrado Ahora sí Estamos viendo Una lucha inolvidable En este 2022 En este 2-0-2-2 Lucha libre Aquí En Tonaltecas Lucha totalmente extrema Por parte de estos hombres Que vienen desde lejos Para imponer respeto Y demostrarles La verdadera lucha extrema Oye esta noche El mismo lunatic extreme Se ha llevado A la cabellera Del mismo pequeño Star Inmediatamente Van a subir Pues los peluqueros Están listos Para subir Los peluqueros El anunciador Creo que uno De los adicionados Que ha ingresado A regalarle Una fotografía A uno De los fans De lunatic extreme Hay posando Después lo sucedido Y vamos inmediatamente A que el público Está tratando Pues de aventar dinero Dando a entender Que esta lucha Fue de calidad Estamos viendo Algo Como el estilo Del desguesadero Zona 23 Un estilo Que es solamente De allá Josdanias Hay que dejarlo en claro Que estos hombres De la zona 23 Siempre Siempre son brutales Pero vamos a escuchar Buenas noches Salinas Tomatecas Una vez más Llegamos Hicimos Lo que quisimos Y sabes que Esta noche Es de reconocerse Que de tantas veces Que nos hemos dado De la madre Tienes huevos cabrón Y también Es de reconocer Aquel cabrón Del Juanito Que para ser Tan pronto de edad Y para pensar Apenas a luchar Se está rompiendo La madre con los grandes Felicidades cabrón Felicidades Y pronto de edad ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Para mí Es un placer Después De llegar a la zona 23 Y romperlo la madre En un gran dirección Enfrentarle a ti Y que también De Toralá Se vaya con fiesta Pero ¿sabes qué? Yo no voy a dejar Hasta que Si me viniera Se quede fin Toralá Ki buenito La reza Dear ¡Susperio! ¡Susperio! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! Vamos a traer a los estadounidenses que van a ir a la toma de teca. Tenemos un cuaderno más para dar a nuestros amigos, del otro lado de la bici, va a quedar a los estadounidenses que tienen una idea. Vamos a traer a los estadounidenses. Ahora sí ha llegado a cumplir, tiene que cumplir Pequeño Estar, después de los excedidos, mientras tanto a los aficionados, momento nostálgico para Pequeño Estar, ganarse ese dinero de los aficionados que están dando dinero, que están dando a entender que les gustó la lucha, que van a pagar más por su boleto esta misma noche, y así es como ingresa el nuevo peluquero, y parece que José Mateos tiene algo que decir. Vamos a escuchar. Bueno vieron, familia de CL Conce, salimos gancedores en esta lucha de cabelleras, ¿saben qué? Es de reconocer que la Reina Tomatecas tiene talento. Juanito, esta vez perdiste, pero ¿sabes qué? Te reconozco, cabrón. Me ha enfrentado a cabrones luchadores, el mejor exponente del Death Match y ¿sabes qué? Próximamente tú vas a estar ahí, carnal. Felicidades y suerte para la próxima. Oye, uno de los aficionados te dio un cuadro, ¿no? Así es. Qué mejor que recibir estos regalos de toda la afición. Cada que vengo a la Reina Tomatecas me reciben con los brazos abiertos. Muchas gracias, banda. Y la verdad es que siempre estar aquí siempre. Que ustedes quieran, cabrones. Gracias. Respetable público esta noche. Así son las cosas y el perdedor es un representante de nosotros. Pero no importa, perdió como los grandes. Pequeño estar. Y ese es nuestro aplauso. Juanito, 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 Juanito. Enseguida nuestros amigos de Loncho Barber Music, patrocinadores oficiales de Arena con Aztecas, pasarán a cortarte tu cabellera. Bien rasurado, bien rasurado. ¡Vamos! ¡Sí, Juanito! 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 Ese cabellero, si real bala, pues esta es la lucha que acabamos de ver. Mientras tanto, estamos viendo como Pequeño Estar ha perdido su cabellera. Aquí el peluquero con un gran estilo. Vemos ahora sí que Pequeño Estar ha perdido la cabellera y así es como le quitan la cabellera. ¡Oye, oye! Una de las aficionadas está gritando que el loco Adams. ¡Ah, caray! ¡Ah, que los aficionados, como siempre, tan carillas, tan carillas, pero ahora sí me van los danos. ¡Y Lucas! Ya está regresando, ya sea a lo que se refiere, está regresando. Sí, sí, ahí vemos como Pequeño Estar, como un caballero, está perdiendo su cabellera. Como un grande. Uno de los luchadores que ha venido desde abajo y ahora en esta arena con Alteca se enfrentó a un Pequeño Estar. Se comportó, pues al margen como lo es, en la lucha libre y creo que en la lucha libre se tiene sacrificio. La pasión, el amor y la dedicación de la lucha libre. Aquí está una muestra de un botón que le dio a Raíl Bala, Luis Hernández García. Una pregunta por Obed Junior. Cuando se presenta en The Crash Lucha Libre se llama Toto. Creo que vamos a esperar que el mismo Obed Junior conteste esa pregunta. ¿Por qué se llama Toto? Esperaremos que vea esta transmisión. Muy interesante la pregunta, eh. Esperamos que esté en esta transmisión o que la vea próximamente y que nos puedan ayudar con esta pregunta porque es bastante interesante, ¿eh, José Daniel? Oye, vamos ahora sí. Como le da, pues en esta celebración se queda con una cabellera más, una victoria más para Lunatic Street. Julio César Cachola nos está viendo. Enrique Impacto 2000 Chávez también está viendo esta transmisión. Y vemos ahora sí, pues el respeto hacia este luchador, Lunatic Street. Y el mismo, eh, el mismo, el mismo luchador que se enfrentó esta noche. Pequeño Star Juanito, como se le conoce, en la arena Tonaltecas. Y así Tortalucho está dando a entender que es uno de sus admiradores. Hacia ese mismo Pequeño Star. Así se ve, pues el respeto, lágrimas en su cara de Pequeño Star. Momento nostálgico, una noche gloriosa. Francisco Pesadilla nos ve en transmisión. Y vamos inmediatamente a alguna entrevista que tiene preparada nuestro compañero Just Daniel. Así es, próximamente. Y pues bueno, vamos a escuchar. Esta noche pierde la cabellera, Pequeño Star. Mira, no fue mi día, no fue mi lugar. Pero supieron que dimos lo mejor a Lunatic. Tuvo miedo, sí está. A lo mejor tuvo miedo, pero vieron que dimos lo mejor, los de la Tonalteca. Oye, vimos un Pequeño Star que se ha desarrollado mucho en la lucha libre, no? Más en la Tonalteca. Mira, Pequeño sigue siendo. Perdió ahora. Pero esto, no se acaba. Pequeño, sigue siendo guerrero. Porque esto, no se acaba. Y seguimos con todo. Y lo que gusten, cabrones. Ah, unas palabras de uno Sobredosis, que estoy en producciones 3C. Dicía que, pues que viene sobre ti, que te va a enseñar lo que es él, pues. Mira, Sobredosis. Lo que tú quieras, güey. Ya viste eso ahorita. Me vale madre lo que tú quieras. Aquí estoy presente, cabrón. Lo que tú quieras. Tú y yo solos, mano a mano. Una lucha extrema, lo que tú quieras. Aquí estoy. Pequeño está. Juanito, cabrón. Lo que tú quieras, cabrón. Gracias. Juanito, la puta. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!